hola muy buenas para todos esta es nuestra sesión número 14 de cantemos en armonía vamos a revisar d francisco guerrero un villancico del siglo 16 en este villancico vamos a trabajar algo de bueno es una sonoridad cinco voces y pues viene de hace muchos años no es compleja la armonía digamos que es algo interesante de analizar porque hace referencia a muchos elementos que todos podríamos entender fácilmente que lo que lo hace especial pues la textura de el sistema de imitaciones entonces tenemos dos elementos que hay que tener en cuenta ahí es un 3 que se siente como a impulso siempre lo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y en ese tiro pues hay todos los juegos que corresponden a las variantes como que una voz esté directa en el acento pam pam 1 2 3 1 o que una voz esté haciendo siempre los contratiempos pam 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 porque está siendo ágil el asunto, no demasiado rápido, pero sí tiene una cierta fluidez. Y vamos a ver los elementos que en el final de este villancico hacen, digamos, que la diferencia en esas características que estoy enumerando y también en temas de qué acordes tenemos. Este final va a realizar imitación y las cinco voces involucradas que son bajo, tenor, contralto y dos sopranos van a estar prácticamente uno por uno haciendo un ingreso y el ingreso básico que yo voy a escuchar es Entonces hay uno, dos, tres, cuatro voces. Mire, si usted observa, acá voy a marcar ese momento que es algo que debería el cantante saber cuándo va a suceder. Entonces, este momento, mire, ahí tengo cuartas justas. Re, re, sol. Sol, sol, do. Re. Y aquí tengo un re, re, mi. Sol, sol, do. Para el tenor, perdón, para la contralto me va a hacer sol, sol, do. Y la soprano, todavía uno más, me va a hacer do, do, fa. Entonces yo tengo ahí, en eso, de entrada, bueno, y aquí todavía, después el tenor va a volver a decir de nuevo Re, re, sol. Y la soprano dos insiste, re, re, mi. Y aquí el tenor va a volver a la contralto, me va a hacer ti, ti, do. Y el bajo insiste en sol, sol, do. Esos momentos ahí, digamos que están destacando algo que es la característica principal del motivo. Ese es un motivo que se repite muchísimas veces y que está en muchos lugares. Pero como ustedes verán, en este pequeño fragmento, tengo un tenor que empieza, luego el bajo con la soprano, luego la contralto con la otra soprano, están una después de otra, después el tenor otra vez. Y luego hay tres voces que están juntos. Aunque la soprano también aquí hace la misma al tenor. Cuando dice, do, do, fa, fa, re, re, sol. Pero no es el mismo, pero digamos que hace la misma cuarta. Pero básicamente, ahí están, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces yo siento ese negra, negra, blanca. Y pues de hecho coincide con que todos decimos, porque el ni, 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 porque el niño. Entonces, ahí tenemos de entrada ese momento que es una imitación. Usted está imitando. Realmente, a ver, el tenor hace, re, re, sol, y nadie más contesta, sino el mismo dice, re, re, sol, nadie más utiliza el re, re, sol. La con, la soprano dos, perdón, es la que dice, re, re, mi, es la única que hace abajo del re, y la misma soprano dos, re, re, mi, en el último momento. El, nadie más hace re, re, mi, entonces, re, re, mi y re, sol son ya dos que tengo entre tenor y soprano dos. Luego, el que es sol, 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 do, que es dominante y tónica, sol, sol, do, solamente lo va a utilizar el bajo las dos veces, sol, 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 do, sol, sol, do. Pero también la contrato va a ser sol, 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 do, ti, ti, do. Y la soprano es la unidad que va a ser do, do, fa. Entonces, ahí tenemos el juego de que son imitaciones que rítmicamente me dan esa idea de pam, pam, pam. Están a destiempos, pero en algún momento están juntas. Entonces, ahora vamos a ver lo que sucede para que analicemos ahí armónicamente qué está sucediendo. Entonces, obviamente, si yo analizo el lugar de donde estoy arrancando, porque es que ahí acabamos de venir de decir adorar. Adorar y adorar, la última sílaba, es la que está en este momento acá, esta, adorar. Si usted mira eso, se da cuenta que eso es, según tenemos ahí, sol, ti, re, sol. Tengo una triada y esa triada es quinto grado de fa. Si estamos en fa mayor, entonces, eso es dominante de fa mayor y no tiene séptima. Recuerden que si estamos hablando de algo del renacimiento, muy posiblemente vamos a estar con muchas triadas sin que haya séptima. De pronto encontramos un movimiento de séptima en algún momento, pero en general no existe tal, porque estamos hablando de una época en la cual las triadas, bien sea en fundamental o en inversión, primera o segunda, eran las reinas. Entonces, no hay demasiado complique con acordes muy elaborados, sino que lo contrario, esto es más sencillo. ¿Qué es elaborado? Que usted tiene que lidiar con cinco voces. Y eso ya, digamos que complica la cosa porque son cinco voces que tienen solamente tres posibilidades para elegir. Entonces, aquí en este caso, si usted nota, tenemos un acorde de sol, sol, ti, re, que es la dominante. Bueno, el real es un acorde de do mayor, ¿no? El acorde es do mayor, pero lo estoy llamando dominante, entonces por eso le digo sol, ti, re, porque es la dominante de fa mayor. Ese tiene sol dos veces, o sea, como tengo cinco voces, tengo que duplicar dos de ellas. Entonces, sol y sol la tiene el tenor y el, perdón, lo tiene la contralto y el bajo. Tienen la fundamental, sol, ti, que es la mediante de ese acorde mayor, entonces la tiene la soprano. Sol, ti, que está arriba a distancia de décima con respecto al bajo, pero a distancia de apenas de tercera con respecto a la contralto. Y la nota que me falta es la quinta, que sería el re, sol, si, re. Ese re, que es la quinta del acorde, la tiene la soprano dos y el tenor. El tenor lo hace dos pulsos después, pero igual las otras cuatro voces siguen sonando porque son blancas con puntillo. Entonces, ahí claramente yo podría decir que esto es un acorde de quinto grado. Voy a poner aquí quinto grado. Voy a escribirle aquí al principio que estamos en fa mayor. En fa mayor, esto es lo que está pasando, entonces tenemos aquí quinto grado, sin séptima. El hecho de que el tenor empiece, después de que el acorde suena, ya el re estaba sonando en la soprano. Es simplemente como este acorde de corral. Re, re, sol. Cuando él hace re, re, sol, sigue confirmando que estamos en dominante. De hecho, la soprano sigue sonando. Entonces me confirma que sigo ahí en tónica hasta esa novena. Cuando veo que hay movimiento en el bajo y en la soprano dos para hacer otra vez el mismo motivo rítmico de silencio y dos negras, entonces veo que van a suceder las mismas notas del acorde de sol todavía. El rey y el sol siguen. Y el tenor viene siguiendo el sol, así que, y sigue sonando el ti de la soprano, así que los dos compases son dominantes. Siguen siendo dominantes. Entonces yo voy a escribir aquí que esto, a ver si me funciona así, esto así. Y esto aquí sigue siendo hasta acá, esa flecha no me gusta, pero bueno, sigue siendo hasta acá dominante. Cuando lleguemos a este momento del tercer compás, vamos a observar que lo que sucederá ahí, es que el bajo me llevó a sol, 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 do. El tenor me había dejado un dominante y el bajo a sol, sol, do. Y el tenor que había hecho dominante hizo re, re, sol, sol, mi. Cayó en la tercera de fa mayor. Y la soprano dos que había hecho re, que es de dominante, re, re, mi. Y, ¿sí ven qué bonito? Excepto el bajo, las otras voces están siendo muy consideradas. Re, re, mi, sol, sol, mi. Segunda mayor y tercera menor. Y el bajo así, cuarta justa, sol, sol, do. Y luego las otras notas me confirman. Voy a marcarlo aquí. Y que este acorde es un acorde de tónica en este momento. Todo esto es tónica. Ahí yo me quedo en tónica, la soprano quedó acá ya. La segunda soprano hizo mi, do. La contra de la to' y sol, sol, sol. Y el tenor mi, mi, el bajo, do, do. No pasó nada, no cambió. Entonces, ahí yo voy a decir que definitivamente es clarísimo que eso es tónica. Entonces, esto es tónica para fa mayor, primer grado. Y otra vez, tengo únicamente tres notas. El fa, el la y el do. Como son tónica, yo digo, do, mi, sol, mi, do. Porque esos tres son la tónica de fa mayor. Y por eso, entonces, traslado el relativo y digo, bueno, lo que es tónica es do. Entonces, el acorde debe ser, do, mi, sol, mi, do. Y el otro, sol, di, re, di, sol. Entonces, cuando yo tenga necesidad de cantar esos dos compases de dominante y un compás de tónica, yo digo, do, sol. Sol, ti, re, ti, sol. Do, mi, sol, mi, do. ¿Qué va a suceder en el siguiente? Que ahí la soprano va a entrar a hacer el do, que supone que yo creo que estoy ahí en tónica. La contralto, perdón, la soprano do sigue en mi. O sea, yo digo, esto como que se quedó en tónica. La contralto hace un do arriba, o sea, hace una nota de fa. Eso sigue siendo acorde de fa mayor. Pero resulta que tanto el tenor como el bajo me hacen un re, en absoluto me hacen un re natural. Que es cuando yo tengo re natural, un fa y un la. Acorde menor de re. Pero como yo estoy aquí en fa mayor. Y oigo un acorde menor de re sin séptima, sino solamente triada otra vez. Y lo oigo en fundamental. Si han visto ustedes que el primer acorde fue fundamental de dominante. El segundo fue fundamental de tónica. Y ahora el tercero es fundamental del sexto grado. Entonces yo acá, en este momento, voy ahora a marcar este como un acorde del sexto. Entonces este sexto lo voy a marcar acá también. Y otra vez es posición fundamental. Obviamente, ¿qué esperabas? Estamos en renacimiento. Y en renacimiento eso es ley de Dios. Funcionan mucho más las cosas así que con inversiones. Aunque ya veremos dónde es necesario que sea. Ahora, me paso al siguiente. Cuando la soprano me dijo do, do, fa. Usted no más con el hecho de que oiga que la soprano diga do, do, fa. Usted ya sabe que no está en tónica ni en dominante. Porque estos acordes no están teniendo séptima. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Bueno, la soprano hizo do, do, fa. Y la soprano dos, mi, mi, re, fa. Tercera menor. La contralto hizo do, la. Aquí, ¿qué pasa? La, re, fa, re, la. Eso sería una triada en inversión. Segunda inversión. Es un re, un sol y un si bemol. Pero sucede que yo tengo que mirar el bajo. Y el bajo es un sol natural. ¿Por qué le digo re? Porque sol es el segundo grado de fa mayor. Entonces yo digo, re, fa, la, fa, re. Y eso, otra vez, es una triada. No hay acorde de cuatro notas, aunque tengo involucradas las cinco voces. Si ven que al tener ese acorde ahora voy a colocarlo aquí con este naranja. A ver, para que me dé este, que sería el acorde del segundo. Lo voy a marcar aquí también como otra triada en segundo. Ahí quedo amarillo. Entonces ya tengo sol, dominante, sol, ti, re, do, mi, sol, la, do, mi, re, fa, na, la. Y eso forma unas relaciones que son dominante, salto por cuarta a la tónica. De la tónica bajo por tercera al sexto grado. Tan, tan, tan. Y luego el sexto grado se va al segundo. Tan, tan, tan. Sol, do, la, re. Eso sería muy característico, esa clase de enlaces. Dominante, tónica, sexto grado, segundo. ¿Y qué va a suceder ahí? ¿Cuál de esos acordes ahora se dan cuenta que ya llevo cuatro momentos y no he hecho la tónica otra vez, ni he hecho la dominante otra vez? Entonces, me va a quedar ahora en la nota. Yo no le escribí ahí la nota de la, de la contralto. Pero a ver, se la voy a escribir aquí. Esta nota que tiene aquí debería con, se debería hacer un ti. Eso es un ti. Y esto, esto aquí es un la. Entonces, eso sería la ti. Si usted observa, el bajo desapareció y la soprano dos desapareció también. Me quedaron tres voces. ¿Y qué hacen las tres voces? El señor tenor ahora hace el papel de bajo porque es la nota más profunda que hay. Su, sol, contralto, ti. Soprano, re, sol, ti, re. ¿Qué es eso? Otra vez un acorde dominante. Entonces, lo voy a volver a cerrar aquí con... Con ro. Para que me quede este acá, como el que hice antes. Y voy a tener que este es ahora de regreso un acorde del quinto grado. Entonces, en la música tradicional es muy popular. O sea, cuando se oye enlaces armónicos es muy popular que el segundo sea el que está antes del quinto. Entonces, si usted hace... Re, sol. Si usted está en segundo grado... Re, fa, la, sol, ti, ti. Y ahí otra vez conecté. Y qué debería hacer ese... Ese que está subiendo debería haber regresado de nuevo a la tónica. Porque aquí yo veo que hay una pequeña lógica. Y entonces yo tengo los dos primeros como dominante. Voy a cambiar este óvalo que había escrito aquí. Para que me quede en la misma tendencia de esto. Y voy a marcar a esta. Esto es dominante. ¿Sí? Para que me quede igual. Ese es dominante. Luego verde tónica. Luego azul relativa menor. Sexto grado. Luego el segundo, que es menor también. Naranja. Y luego regresamos al quinto. Eso enlaza. Y vuelvo a cantar hasta ahí. Sol, ti, re, do, mi, sol, la, do, mi, re, pa, la, sol, ti, re. Eso tengo que saberlo. Yo no sé. Yo respeto muchísimo. Porque canta gente. Canta un disco. Y hay músicos que dirigen muy lindo. Y hacen cosas maravillosas. Y hay musicalidad. Y no es la cuestión. Pero mucha gente no sabe esto que está pasando ahí. Y pues lo, digamos que lo deducen de alguna manera si son músicos. Uno puede sentarse y mirar, sí. Pero poca gente se toma el tiempo de analizar. A veces la gente solo analiza cuando les toca hacer proyectos de grado. Y analizan lo del resto de la vida. La gente no hace análisis o no. O tanto es una tarea de armonía. Pero aquí tenemos estos momentos. Y entonces la soprano quedó allá arriba en sol. La soprano dos quedó en re. La contra alto sigue el mismo mi que es un ti. Y el tenor hace como un retardo. O una apoyatura. Mi, re. Y el bajo hace sol. ¿Qué tenemos ahí? El mismo sol complementado ahora por todas las voces. Entonces, el primer sol que hicimos ahí. Entonces voy a quitar este y voy a darme cuenta. Voy a borrar este último cuadro porque no es solamente un compás. Sino que el último cuadro es este. Y el que sigue hasta acá son otra vez quinto. Entonces, noten que mire. Ahora tenemos dos veces quinto. Un, dos, tres. 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 Qué bonito. Sol, sol. Do, la. Re, sol, sol. ¿Y qué sigue? Do. Si usted entiende eso que acabo de hacer, usted estará enfrente de una progresión que le podría servir para alguna canción que usted quisiera armar. ¿Usted quería un... Perdón. Pero me lo aplique otra vez. Ahora, usted podría copiar eso y cambiarlo de compás y... Lo que le importa es cómo se enlazan. No exactamente que tenga que ser un... No es realmente necesario ni obligatorio. Pero es bueno que uno diga, mire, esa progresión es bonita. Estoy en un tono mayor, digamos aquí. Y hago la dominante. Luego hago la tónica. Luego el sexto, segundo y quinto. Eso es algo que seguro los clásicos lo van a apreciar. Pero está escrito en el siglo XVI. Esto es Renacimiento Español. Entonces, cuando lleguemos aquí a este, ¿qué color será? Pues debe ser verdecillo. Debe ser verde porque este es número uno otra vez. Aquí le voy a colocar a este. Como el número uno. Porque es de nuevo la tónica de fa mayor. Y... Miren cómo tiene la soprano. Voy a tocar el acompañamiento. Y a ver si me escuchan ahí. Y la soprano. Ti, ti, ti y dos y re, 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 su, y a, u. Laodyina de la patina de fa mayor. Y la matando para cada conducido. La Tigers. Y la Bee. Re, re, mi, do, mi, mi, re, re, mi, re, mi, re, mi. Do, 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 la, la, ti, 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 bu. El tenor. Re, re, sol, sol, mi, do, mi, do. Re, re, sol, sol, mi, re, l, mi, re, sol, sol, mi, re, mi, tenor. Si caigo en nuevo. ¿No? No, 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 no. Sol, 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 do, la, la, ti, ti, bu. la re sol, sol, do sería muy bueno sentir esa idea yo primero que todo escuche el bajo cuando nosotros nos daban esto en clase el profesor decía si usted oye el bajo y esto es renacimiento siempre el bajo como lo acabamos de comprobar me hace 1, 2, 3 4 acordes diferentes pero siempre todos están en posición fundamental aunque la distribución cambia aunque haya duplicaciones pero estamos en posición básicamente fundamental entonces recordaremos esa entrada ahí y vamos ahora a pasar a lo que sucede en el momento final borrando el botón de flechas bueno aquí ya tengo este y ahora entonces en el en la grada final yo tengo ahora aquí este voy a ponerlo un poquito más grandecito este es con el que nosotros vamos a terminar esa obra bueno esta obra funciona como casi como un rondón porque usted tiene que oír una melodía y casi como refrán y coro como un himno entonces aquí yo después de que hice esa línea de arriba eso ya lo recuerdo sol sol do la re sol sol do pero aquí me falta una cosita para terminar antes de para poder cerrar ahí todo el momento y es que tenemos ahí ahora en este punto les voy a marcar aquí en este momento final tenemos un re aquí estoy aquí estoy en este momento aquí estoy en este eso será para la soprano 2 fa re yo digo ahí será que es otra vez segundo grado porque el bajo también hace re re y el denor re fa fa re y luego el las la contrato espera le escribo aquí lo que la contrato dice es la y eso es lo que la contrato va a decir entonces va vamos a ver que que sucede ahí que sucede si eso es las dos notas es el mismo o son dos acordes entonces voy a borrar es voy a borrar esta marca porque el primer acorde es clarísimo que es un re fa la fa re o sea después de que llegue a tónica volví a hacer segundo grado pero entonces luego ahora al terminar ese segundo grado voy a marcarlo aquí ese le habíamos puesto al re se me olvidó que color le había puesto pero creo que el re era el naranja si más no re pero bueno da igual aquí digamos que este y entonces este acorde lo voy a marcar como segundo ese segundo grado de fa mayor yo no escribo como así como el segundo romano en minúscula para que quede la i latina porque yo creo que al decir cuando usted dice este es el segundo grado de fa mayor usted debe saber eso se deduce debe saber que es el acorde menor sol menor yo la verdad nunca he tenido la necesidad de aclarar eso yo simplemente escribo el número dos romano y no es el dos de menor es el dos de de la tonalidad de fa mayor entonces lo tengo claro ahí que sucede con el siguiente por una sola nota se me va a cambiar esto de alguna manera entonces que acorde podía ser este entonces vamos a mirarlo tenemos un re y yo había hecho re fa la fa re y creo que estoy ahí en la misma pero ese re fa la sigue siendo re fa pero el la desapareció y me queda re fa ti entonces es un acorde de segundo grado al lado de un acorde de disminuido en inversión entonces usted queda con re re el bajo no se entera porque dice re re do el bajo cree que cantó segundo segundo y primero si no sabe analizar el tenor tampoco sabe el tenor donde dice re fa sol el tenor tiene que segundo segundo y primero la soprano tampoco sabe la soprano también dice fa re jura que hizo segundo grado fa re mi y primero pero la contralto es la que queda como que algo está pasando aquí la contralto si debe saber que ella tiene la responsabilidad de lidiar con un momento que es este es una una conducción de la voz hacia la tónica o sea hacia fa aunque el bajo ya lo hace re re do pero ese momentico me hace un acorde muy lindo que es de entonces ese acorde va a ser el ti re fa pero no está como ti re fa sino como re fa ti re fa ti significa que el séptimo grado el acorde de triada otra vez del séptimo grado está presentado como primera inversión entonces yo debo escribir aquí debo escribir que esto va a ser voy a colocar así y vamos a marcar esto como 7 7 y el número 6 no debería ser tan grandote el número 6 ahí al ladito pero aquí no me sale para que me dé esa posibilidad 7 6 ese es el acorde que está ahí y obviamente el que viene el siguiente es un acorde que lo habíamos marcado como rojo creo sí para la tónica y esto entonces es tónica y efectivamente en cambio este también este también a ver aquí entonces quiere decir que todo esto si ustedes notan todo esto es tónica a ver ¿se acuerdan de cómo era la secuencia de antes? Sol Do La Re Sol Do Re 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 Do Pero hago Re 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 Fa Pi Debo saber que ese es un momento de otra triada pero invertida por eso ya más 6 y esa triada invertida me hace llegar a tónica es decir para llegar a tónica no siempre necesito tener dominante antes de tónica puedo utilizar el séptimo grado y mejor en inversión ¿Por qué mejor en inversión? La nota debería haber sido la nota si estuviera si siguiéramos la idea la nota del bajo debería ser un mi sol si bemol y ya resuelto y uno hubiera quedado otra triada en fundamental como igual que todas las anteriores pero ¿por qué no quisieron hacer eso? porque el intervalo que se formaría desde el bajo hasta la voz que haga el si bemol sería una quinta disminuida y estamos en renacimiento evite eso ¿cómo se evita una quinta disminuida en el séptimo grado? invierta el acorde ya si usted mira desde el mi hasta el que lo tiene la contralto hasta el sol la tercera menor y desde el desde el el tritono va a quedar escondido entre el tenor y la contralto va a quedar ahí pero va a ser mucho más disimulado además porque la contralto va a resolver hacia arriba y y y y y y y y definitivamente lo que no quieren es que se haga con respecto al bajo que no sea el bajo el que haga esa clase de quinta disminuida aunque el tritono aunque lo invierta sigue apareciendo pero es mucho más disimulado ahí y cuando entre la soprano arriba en reinos voy a estar yo todo el compás en la mayor ahora aquí viene para el remate algo interesante puedo marcar de una vez aquí este voy a marcar este de una vez el final porque este que está aquí es tónica y eso es primer grado clarísimo ni siquiera se mueven tengo la soprano 2 con el tenor y el bajo haciendo tónica triplicada una sola dominante en la contrato y una sola mediante en la soprano 1 ahí tengo octava do octava do sol contra do mi para la soprano es una forma de terminar eso se llama terminar el acorde en posición de tercera eso nunca será una sensación conclusiva eso jamás lo verá usted en clásico pero estamos aquí terminando así como suplamente radiante la soprano va a ser y eso va a ser muy brillante se va a ir muy brillante esa nota de la tercera del acorde en la soprano no concluimos no hicimos un acorde conclusivo sino que quedó con otro estilo diferente renacimiento ahora si observo que yo tenía ahí los dos esos dos paraleles de dominante perdón de tónica y tónica les voy a escribir ahí a ambos el número uno para que no se me olvide esto es el número uno romano y el último también es el número uno romano yo voy a mirar si tengo por casualidad en el transcurso de este final otro momento donde haya un acorde de fa mayor miro aquí rápidamente hay un do un mi bemol un si bemol un re un la natural un sol y como hemos visto que la tónica siempre cae fundamental yo estoy por apostarle que ahí no va a haber un acorde de tónica pero vamos a ver si está invertido o alguna cosa pero por ahora no tenemos esa posibilidad hay algo muy interesante y es la aparición en dos voces del mi bemol recuerden que en el en el que les coloqué ahí azulito era el acorde disminuido que estaba invertido pero ahora si aparece el mi como bajo pero no nos metamos en lío dijeron el mi está como bajo pero el mi no debe resultar para que con la soprano o con la contra alto que hacen si bemol ambas me quede una quinta disminuida entonces eso lo que hacemos es eso se llama justificar la quinta entonces el que está antes el que continúa es verde mirad clarísimo que es un verde pero vamos a ver que yo pensaba que era sol ti re pero no puedo voy a colocarlo moradito porque resulta que es es una aquí moradito no estoy fucsia porque es una dominante menor señoritas contrasto cuando ustedes canten que digan fucsia la ti du sol fucsia 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 y de hecho les queda inmediatamente una cuarta justa no les queda cuarta aumentada cuarta justa fucsia 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 marcarlo aquí para que sepan dónde estoy yo hablando es este no sé por qué me olvido escribir ahí la línea de las contraltos ta ta fa la mi sol y la final es sol otra vez entonces si usted nota lo que está sucediendo ahí es que nosotros llegamos al rojo sol perdón fa mayor fue el rojito dos compases de fa mayor bien claro pero cuando lleguemos a este siguiente acorde me van a dar un acorde que es dominante menor eso que es un acorde de do menor en vez de do mayor que era la dominante de fa es un acorde y sigue siendo una triada apenas tengo do mi bemol y sol que es sol a re en vez de sol y re y que sucede después de eso me va a aparecer el acorde justificado el que sería séptimo grado entonces voy a llamarlo séptimo grado rebajado es el ta séptimo grado con un bemol entonces este que está aquí a ver como lo marcamos este lo vamos a marcar aquí como quinto quinto y voy a colocar no debería serlo así pero bueno debe ser un poquito más un poquito más abajo a la derecha abajo un bemol que quiere decir que la tercera del acorde está afectada es el quinto pero menor con un bemol en la tercera cuando haga el siguiente el siguiente no es quinto el siguiente es séptimo porque es un claro acorde de mi bemol mi era la sensible se rebaja y entonces es séptimo rebajado entonces voy a escribirlo así voy a escribir séptimo y ese sí lo voy a escribir aquí mire debajo voy a escribir un bemol debajo para indicar que quien está afectado es justamente el bajo para que el séptimo quede mayor como acorde de mi bemol mayor y otra vez es una tríada mire solamente el bajo hace el la soprano 2 y el tenor hace el re y la soprano 1 y el y la contante hace pero octava ahí está con peticos séptimo grado rebajado el acorde de ta eso se llama acorde de ta mayor cuando usted oiga en renacimiento el acorde de ta el acorde de ta mayor es el séptimo grado rebajado ahora eso me va a permitir conectarme con este que sigue entonces voy a marcar este ese ya lo vamos a marcarle aquí con otro un amarillito para este para que no se sienta discriminado marcar este aquí bueno no me salió no me salió amarillito ya lo cambié acá este y ahora que tengo después cuando yo veo que hay un si bemol recuerden que estoy en la tonalidad fa mayor hay un si bemol eso es el cuarto grado el tenor duplica entonces tengo las contratos le hacen la tercera a distancia de décima al bajo pero a distancia de tercera real al tenor y la soprano dos también es la misma nota pero ya está repetida es un juego de ir y venir y la con la soprano uno hace el do entonces tengo ahí otra vez una triada cuarto grado de fa mayor es una triada y está duplicado al bajo y está duplicada la tercera perdón está duplicada está duplicada la tercera y la quinta solo para la soprano una vez dos fundamentales dos terceras y una quinta eso será en este aquí vamos a ponerlo para este rojo eso será acá un acorde del cuarto grado y lo marco acá como cuarto grado sencillamente no tengo que escribirle nada espero que este color no me no me gusta cuarto ya vamos a dejarlo negrita cuarto grado no hay que aclararle nada no hay que aclararle nada eso tiene la armadura del si bemol luego después del cuarto grado yo voy a tener ahora mire que esto está más como complicado arriba les recuerdo arriba yo era sol do la re sol 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 re ti do sol la 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 entonces ahora es otra clase de de enlaces que yo estoy haciendo sol la 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 antes yo hice cuartas y luego tercera y cuarta y tercera ahora hago tercera y cuarta tercera y cuarta esto es muy del mismo estilo de que habrá cosas en el barroco usted tendrá esa clase sol la la mi sol y quinta no no también se dan cuenta obviamente de acuerdo a eso entonces el que sigue es el acorde de otra vez el sexto grado entonces voy a colocarle aquí ese es el negro como está este y ese será bueno me quedo eso será el sexto grado tal cual el sexto grado acá lo marco también y como notarán no hay que escribirle nada porque porque tengo un re que está solamente en el bajo bueno la la con tal de otra día y hace sonaba duplicado pero tengo luego la tercera en la soprano y en el tenor y la quinta en las otras soprano y en la contral el acorde es re menor entonces sexto sexto grado ahí luego el que me queda faltando ahí dos momentos yo que es esto bueno tengo un la nunca había tenido un la en el bajo tengo y en nombres relativos tengo mi sol ti que es mi sol ti mi sol ti debería ser el tercer grado pues yo lo puedo enlazar con el hecho de que yo acabo de cantar la relativa si yo dije mi sol y acabo de enlazar con la el acorde del tercer grado voy a colocar el tercer grado en el compás en el compás que vamos a ver aparecerá una nota una nota que está en suspensión porque el acorde que viene es a ver voy a marcar aquí este el acorde que viene es un dominante sol ti sol ti re mire sol ti re esto es dominante ya digo con que aclaración dominante con un momento de suspensión aquí o sea el do no le pertenece al dominante pero sucede y se mete ahí entonces queda como retardo suspende la nota eso sería para nosotros un cuarta tercera eso es lo que va a hacer la soprano dos gloria ahí tengo claramente un acorde del quinto quinto grado y entonces el que está antes sencillamente lo voy a marcar como un acorde de tercero ya este este será para nosotros el tercero pero que ahí no se va a ver mucho eso así está marcado volvamos al negrito ahí tercero otra vez recuerden toda la secuencia que vimos ahí sol do la re sol sol do re te do sol do la 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 sol Entonces, conclusiones, renacimiento, muchas triadas, una, únicamente una de ellas estuvo en inversión, la disminuida. Pero tuvimos también la conversión de la dominante en menor y también tuvimos la conversión del séptimo grado en una quinta justa. Justificada la quinta por medio, en ambos casos, por medio del ta. Lo demás todo era de fa mayor, pero estamos haciéndolo por esa línea. Bueno, espero que esto les ayude a disfrutar más la música. Si cantamos este villancico será mucho mejor si yo puedo sentir esa clase de cosas. Además, recuerden los hermosos enlaces que son cuando voy hacia arriba hago cuarta, sol, do, la, re, hago cuarta hacia arriba, cuarta, tercera, cuarta, tercera, cuarta. Pero luego la otra hago, tercera, la, sol, ta, tercera, hacia arriba, luego cuarta, tercera, cuarta, tercera. Y ahí tengo algo que me hace sentir en música del Renacimiento. Ya cuando lo cantemos y hagamos el ensamble se van a dar cuenta lo precioso que es esto. Pero como armonía es supremamente sencillo, pero característico. Les deseo un feliz fin de semana a todos y que la pasen muy bien. Esto fue Cantemos en Armonía, nuestra sesión número 14. Un fuerte abrazo y pues ojalá lo escuchen y entiendan y cuando vayamos a hacer nuestra clase, pues todos estén más metidos en el sistema de lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.